En las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz, Boca del Río, se llevó a cabo la reunión de trabajo, Nearshoring, relocalización de empresas e inversión para el desarrollo y bienestar. Alonso Jiménez Reyes, subsecretario de Fomento y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que el cuidado ambiental cada vez será más relevante con la llegada de nuevas inversiones al país. Explicó que los estados costeros tendrán retos como monitorear el posible crecimiento del nivel del mar. En el norte se tendrá que cuidar la sequía. En zonas como Mérida, el manejo de residuos sólidos urbanos. La relevancia del tema medioambiental es inevitable hacia adelante. Cada día va a ser más relevante el tema ambiental. En México, la Secretaría es de los noventas, la LEGEPA es de los ochentas. O sea, esto nos habla que es un tema que en realidad se ha institucionalizado de manera reciente. Pero hacia adelante, por los retos en materia ambiental que tenemos, en materia de contaminación, en materia de cambio climático, es inevitablemente, por ejemplo, yo lo pensaría a nivel de instituciones, inevitablemente va a ser más importante la Secretaría del Medio Ambiente Federal y las de los estados. Por su parte, Diana Larcón Gutiérrez, Coordinadora Regional de Asesores de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, dijo que el Nearshoring debe ser una transformación productiva acompañada de bienestar. Nos gustaría ver un proceso en el cual este crecimiento de la economía está acompañado de un buen crecimiento de las zonas urbanas. Es decir, necesitamos pensar a dónde van a vivir los obreros que van a trabajar en estas nuevas, en esta nueva industria, en dónde van a ir sus hijos, a la escuela, cuáles son los servicios de salud a los cuales tendrán acceso. Al evento acudieron empresarios, analistas y parte del equipo del proyecto de Claudia Sheinbaum. Pogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.